¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo le hacen las madres artistas para continuar con su carrera cuando tienen hijos pequeños? Pensar en dicha proeza resulta casi imposible, viajes de larga distancia, ir y venir en hoteles, cambios de horario, etc. Son verdaderas pesadillas para una madre común, pero no cuando se trata de Beyoncé. La superestrella pop ha demostrado que, tal como hacen Kim Kardashian West, Jennifer López o Victoria Beckham y otras mamás famosas, se la arregla para poder llevar a cabo sus compromisos profesionales e incluso deslumbrar con los resultados. Prueba de ello es su exitosa participación doble en la edición más reciente del Festival de Coachella o su nueva gira on the run 2, al lado de su marido, Jay Zeta, que arrancó el 6 de este mes en Gales. Que como lo hace, al parecer la doña intenta que sus hijos sean parte de su proyecto artístico y por lo demás confía en su marido, su mamá, doña Tina Knowles con quien la hemos visto de compras en Target, y otros asistentes. Como recordaremos, Beyoncé es madre de tres hijitos, Blue y Vicarter, de seis añitos, y los mellizos Rumi y Ser, que justo este miércoles cumplen un año de vida. Suscríbete a nuestro boletín, la primogénita de la pareja apareció prominentemente en vídeos y fotos durante la primera gira conjunta de sus padres, en 2014. Además, la pequeña acompaña a sus papás a eventos caritativos, alfombras rojas e incluso, ya ha hecho sus pinitos en el rap. No conforme, su gusto por la música del colombiano J Balvin hizo posible la colaboración entre su mami y el regajetonero en una versión especial del exitazo, mi gente. ¿Y qué hay de los bebés? Como hemos podido constatar, no existen muchas fotos de las criaturitas en redes o de paparazzi, indicando que la madre está resgaurdando su privacidad al máximo. Sin embargo, en abril pasado la familia entera empacó sus maletas para instalarse en París y comenzar los ensayos de la gira, lo cual resulta lógico, pues de esta forma los tres menores se acostumbrarían al horario europeo, de cara al comienzo del tour. La pregunta es cuando la gira arranque en Estados Unidos el 25 de julio, en Cleveland, Ohio, ¿cómo le harán con su trío de querubines? La respuesta, seguramente la tiene ya planeada Beyoncé.